Yo necesito algo que me tape los bordes, para juegos como este, porque me deja los bordes afuera. Ok. Me deja todo así como se para. Ah. Ya, y ahora dame... ¿Qué querés que haga? Con serpinto podrás generar el pelotas usando el botón de activador. ¿Cuál es el botón del activador? Oh, ok. Ok. Con el botón de menú, abre y cierra el panel de menú. Eh, ¿qué más va a ser el botón de menú? Ah, te aviso, esa no es. Era esta. Ok. ¿Listo? ¿Qué sé yo que querés que te diga? Un tipo de pala... A ver. Dame la... ¿Qué hay en la manzada? De... 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 No, no me voy a meter acá. Vale. Cualquier cosa me llamás, dale, divertite. Vaya puta. Tenígolo. Tenígolo. ¿Cómo se agarra? Cagón, Dios. Oh, toqué algo. Ya se fue toda la mierda. Se movió la mesa del lugar. Pero, ¿estás dentro ya? ¿Y por qué no me sale como que estás dentro? Dice... Tipo de dificultad. Fácil, difícil. Primera clase. Y a la derecha, en... Friends. ¿No te saco? No. Dice... Uy, la concha que toqué. ¿Quieres participar...? ¿Cómo me sales aquí? Ah, ya. Ahí te veo. ¿Quieres practicar tu servicio? Te envié. Te envié, te envié, te envié. Te envié un challenge. No, no, no. Sí, no, sí. Está madre, pará. Ahí está, notificación. No, ¿quién me... ¿Qué es ese, boludo? ¿Segonzar? No, ese no. No sé quién es ese, pero a mí también me envió. Es el... Yo te envío. Yo te envío. Uy, ese lo conozco, ese lo conozco. Ese lo conozco. Toma. Ahora sí. ¿Tenés Five? Yo sí. Porque yo veo tu casco de Bible ahí adelante. Déjame mutear el micro. Hay que mutear. Aguantar que me he muteado eso también. Sí. Y creo que activemos esto de ping ball, que es lo que dijo el Gabriel, creo. Que era para algo. Para algo con el ping. Ya, eso ponemos un ranked. ¿Activamos qué diablos? ¿Activamos qué diablos? En el connection info pone como ping ball. Es algo como para manejar el delay de conexión y demás. Ahí va. ¿Dónde tenía ya? Bueno, ¿qué haces? ¿Está listo? Aguanta, aguanta, que estoy en los ajustes. Calidad. Carita. Oh, mira, puedo tener caras. ¿Ah, sí? Ahora tengo el Oculus Quest of Flama. Ah, sí. De hecho, eso es un... Eso es un Rift. Oh, un Rift. Es un Rift. Oh, ¿y eso? Ahora sí, guachito. No sé, me acabo de meter. Oh, mira, puedo. Voy a tener un Vibes, si querés. Oh, y máscaras. Qué maravilla. Ajuste de avatar. Ah, pero ahí te puedes poner hasta... Ah, pero puedes tener avatars también. No sé si quiero un avatar. A lo mejor uno negro grandote, que te asuste. Ya jugaré con el gatito. Ninguno de estos me parece bien. Voy a hacer la que tenía recién. Ajuste el sonido. Déjalo así. La mesa. Es una mesa. ¿Qué más le puedes pedir? Yo hay un árbol. ¿Qué tiene que ver el árbol? Yo creo que estoy listo aquí yo con mi configuración. Ya, no sé. ¿Cómo salgo de acá? Pumba. Ahí está. No, salió la partida, no. Boludo. ¿Qué pasamos? Es que no sé cómo volver a la partida, ¿verdad? Ah, ah. Ah, toca el botón de menú. Me fui a la B. Putas madres. Para, ahí está. Este coso, lo toco de nuevo. Nada. La casita. Bueno, es el de menú. Es el de menú en el medio. Sí. ¿Ahí sí? Aguanta, aguanta. Aguanta que esté medio alrededor de la alfombra. Dale. Venga, venga. Espera. Rojo acá. A la mierda. Bueno, igual que en la vida real. ¿Qué tal va el... ¡Oh! Esto está bastante realista. Ah, la concha, mi hermana. Sí, dale. Sí, está bastante bien. Va, puta madre. Ella no. Ella estuvo mal. Dale, dale. Dale, dale. ¡Ah! A la puta madre. Me estoy quedando sin espacio para atrás. ¡Ups! Ya. ¿Y por qué he ido sacando yo? No sé. Toma. La pare con la pistola. Y tiene efecto y todo, boludo. Sí, sí, sí. Hola, puto. Casi me tiré de cabeza. Estamos entrenando. Yo no tengo idea. Ahí dice 1500 a 1500. Espera, espera, espera. Toca el botón de menú. Arriba, donde dice MASH TYPE, ¿existe un ranking? Elige el tipo de partida. Ahí. Tu elección de clasificación sin clasificar. Sin. Málcalo. Sin clasificar. Ahora sí. Ahora ya empezó el juego. Ahora sí. Ay, putas. Ah, pero igual tuvo bueno el paleteo. Dale. ¿Quién carajos tiene la...? ¿Yo? Tú. ¡Ah! ¡Mira! Ah, dale, boludo. Ponle más ganas. ¿En serio? Segunda. ¡Ah! Un poco más cerca de adelante. ¡Oh! ¡Puta madre! Vamos, agárrala. ¡Pum! Pero tiene que sacar. ¿Quién tiene que sacar? ¿Tú? ¿Esto fue Misaki? ¿Me cago en Dios? No. Me cago en... Pero, pero... Eso está mal. Pará, da vuelta. ¡Pero está muy liviana esa pelota! Toma. Pichula. Pichula. Oh, de nuevo. Pase. ¿Pero por qué? ¿Por qué huela? ¿La tocó suave? ¿Qué? No. Es porque tocó la malla. Y en esta que no puede tocar la malla. ¡Eso estuvo precioso! Precioso, precioso. Mira lo que ha sentado. ¡Ah! Ah, no te gusta. Tarde, güey. ¿Qué era fuerte? Casi. Ya, ya. Porque tenés miedo. Oh, eso fue horrible. ¿En serio, güey? ¿En serio, güey? ¡No! ¡Oh, qué sustito! Ah, avisá que estás sacando. ¿Ya? ¡Ah, por puto! ¡Por puto! Me quisiste asustar. ¿En serio, guachito? Eso es todo. Pero, Pichula. ¿Por qué? ¿La ropa? ¿La abuela? ¡Oh, qué mal! ¡Oh, qué mal! ¡Casi me tiró el relometa! ¡Casi me tiró el relometa! ¡Oh! ¿En serio, boludo? Dame la pelota. ¡Oh, qué suave! Ah, ¿ya estamos en las últimas? Sí. Sí, estamos en las últimas. Ya, pero... Pasa que... El saque me da... Me da cosas porque... La única parte que creo que no está... ¡Ah! ¡Silla de mierda! ¡Sí llegaba! Vale. ¡Oh! Es que por acá hay una... ¡Para! Voy a acomodar esta, güey. Quédate ahí, ¿querés? A ver. ¿Eh? Ya. Ahí sí. Bueno. Más o menos. ¿Quién tiene la...? Dale. ¡Uh! ¡Míralo, puto! ¡No! Está muy adelante esta, güey. Ah, venga. Vení. ¿Viste? Eso está mal. Eso está mal. Eso está mal. Dale. Estoy intentando adaptar... ¡Oh! ...mi servicio todavía. ¡Oh! Buena. Mira. El día que adapte el servicio... Vamos a tener la partida ganada. ¡Oh! ¿Viste cómo dobló? ¡Pichula! Sí. ¡Ay, la puta madre! ¡Uy! ¡Ah! Casi. Va para allá. Vení. En un mundo normal... Eso no hubiese sido punto. Porque el saque partió de acá... Y llegó a aquel lado. Sí. Tenía que haberse cruzado. La mano. Se me movió la tontera de mano. ¡No! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Tu puto saque! El saque es el que me está matando. ¡Uh! ¡Qué buena! No, ni me voy a tirar. Ni me voy a tirar. Voy a romper todo ahí. ¿Quién tiene...? Toma, puto. ¿Así es fácil? ¿Así es fácil? Dale. ¿Quién tiene la...? ¡Yo! ¡Yo! Anda, cagado. Anda, previsión en San África. Para que tapo... Para que tapo el hoyo con el... El... El hoyo con el... De nuevo... De nuevo. ¿Pero por qué es a once nomás? Son los partidos que conocí eran a 21. ¡No! De nuevo. Es me está escribiendo. De nuevo. ¡Estoy! Gracias.